Tenemos presentada una moción que espero podamos debatir antes que tarde porque está enfocada en ese caso concreto a fomentar que la población inmigrante menor pueda cursar sus estudios en un modelo como es el D, bueno, incluso en el A, en cualquiera de los modelos que le acerquen al conocimiento de una lengua propia de esta comunidad como es el euskera. En Gueroabay somos firmes defensoras de que es una herramienta perfectamente válida y no solo muy interesante a explorar su validez y su efectividad para la inmersión social, para la integración social de las personas inmigrantes. Cuando menos parece raro que ustedes se opongan a que se contemple, por ejemplo, una de las lenguas de las que aquí habla y de las que quiere promover su acreditación, que es el euskera, parece curioso cuando menos que ustedes se opongan a que se valore como mérito en todo el territorio, al mismo nivel, por lo menos, que se valoran lenguas extranjeras. Entonces es absolutamente llamativo. En su entorno hemos escuchado cosas del tipo de que el bilingüismo no existe, usted lo ha dicho, eso lo ha dicho, lo ha afirmado más de una vez también, que es de iglosia pura lo que tenemos aquí, pero no solo, sino que si nos ponemos tontos, como nos ponemos algunas, según ustedes, algunas veces, pues que lo mismo tenemos una comunidad trilingüe, porque hay hoy más hablantes de inglés o conocedores del inglés que de la euskera. Esto lo manejan ustedes con soltura. Y esto es un insulto a la comunidad foral de Navarra, a este pueblo y a la lengua navarron. Un insulto. Eso es lo que supone.